De presidente muerto tengo todas las caras La guagua está blinda, cabrón, prueba y dispara Tu puta vieja cada vez que se me para Y me dice que ande en dinero y que no le para De presidente muerto tengo todas las caras La guagua está blinda, cabrón, prueba y dispara Tu puta vieja cada vez que se me para Y me dice que ande en dinero y que no le para